¿Estamos todos? Vale Si por que no ¿Estas seguro que quieres elegir esa opción? Si claro que si Oh venga Venga Creo que lo que has elegido es la cantidad de Vale vale venga es el momento Es el momento definitivo chicos Yo voy a recordar el truco para esta fase Me lo he fallado Es todo lo que puedo decir Luego cuando terminemos os lo digo Ya no he visto el truco Mierda Las sombras Las sombras te marcan todo el tiempo Las sombras de las rocas se ven aquí Y justo cuando se va a acercar pulsas 3 wins tuve como 3 Si como de champ Vale Oh Oh Venga ya Alvina cual va a ser No vale Ese esta vetado Esta vetado Mierda de Mierda de ahí está Venga pero Vais a perder miserablemente Venga Dale Oh Oh venga No Venga Venga No Ah venga Te lo tenian ahí No Ven Oh no No Ay, que malos sois Ya, ya, gracias por recordarme Que yo no puedo ir directamente No Pero al cambio yo tengo una versión privilegiada Del tiempo No, he fallado Es como perras, eh Hombre Ahí estamos Ahí, ah, lo he fallado Ahí estamos, lo he fallado No, me cago en tu ¡Aaah! ¡Hala! ¡Se la llevó dentro! ¡Aaah! ¡Tengo! ¡No! ¡Mierda! ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Ves por qué quería elegir este y aún así ha fallado? Le toca elegir a la máquina ¡Buah, buah, buah! No, eso es que va a coger un cubo viejo ¡Ah, no! ¡No! Ya hemos perdido Venga, chicos Bueno, chicos, ¿qué os contáis? Hablad un poco Que esto es un vídeo ¡Esto es un vídeo! ¡Hay que hablar! ¡Cago en todo! ¡Qué cabrón es! ¡No! Por eso quería jugar a esto A ver Que solo han sido muchos años de mi vida Claro, y de nosotros ninguno Bueno, ¿y el Kirby qué? Mira Mira, mira En realidad no sé el orden en el que van a salir los vídeos Pero ahora Mira Mira, la cosa es Vale ¿Se ha echado a grabar? Clemens ¡Ay, Dios mío! El próximo juego que tenemos que grabar es el Crash Bash ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Os voy a joder vivos! ¡Espera! 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 Y ya Y reza Voy a rezar No sé cuántas habré puesto Vale Venga, voy a bajar ahora el volumen un poco Porque vais a ver un montón Eh, somos tres CPUs No sé cómo lo es Ah, vale Mira, Clemens ¿Cómo se pone el mango? Espera No puedo hacer foto Porque no tengo el móvil a mano Pero vamos Vale A Clemens le gusta este juego Ahora sí Ahora no sé por qué Pero me gusta Qué suerte que vamos a cortar esto Sí Vale, vamos a repetir todos los juegos Esta vez vamos a intentar hablar, chicos Venga Pues ahora No me dezo un baquito chiquito Que no sabía, que no sabía Eh, el Magikarp que salta es el mío, chicos El mío también El mío también En verdad estoy en plan autista Mirando un punto fijo ¡Mierda! ¡Mierda! Hoy he llamado a alguien No, es el rubito de los Magikarp, tío ¡Mierda! 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 Mira, la Cotini está feliz por estar jugando a esto ¡No! 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 ¡Ahí no es porque no se haya detectado! ¡Mierda! ¡Ahí está! No, 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 que lo he hecho Vale ¡No me lo detecta! De uno de los marcos Ya sé cuán tenía que haber el esquivante ¡Ah! Voy a poner aquí ¡Hemaila 2, en serio! Voy a poner una grabación del artículo anterior Y este audio Y en realidad me vas a ver ganando Y que nadie lo sabrá ¡Ah! No, no ha ganado Abajo Derecha Adajo Derecha Arriba Los últimos no me lo saben Pero creo que tengo un buen Como una vistanja Ah, pues lo he hecho bien encima Pues ahora A ver quién lo hace más rápido Ya no caigo en esa Creo que hay que empezar con la izquierda Luego abajo, luego arriba, luego a la derecha Un poco aquí a la izquierda Un 3, un 4, luego un 8, un 3 Un 2 y un 0 Me ha pillado otra vez mal Creo que he pillado Una lecho mal Esa Pero luego el resto He perdido Pues vamos 1-1-1 Y solo hemos jugado dos juegos Que bonito es el mundo, que bonito es el amor Que bonito el arcoiris Y vamos en el copyright chicos Recordad Saltar con la cruceta A ver si me detecta la cruceta Con esa que no te pilla No me pilla la cruceta Clemen Que le has hecho a mi manto No, no No cremen Dame tu manto No, no, no No, no No, no, no No señora vaca No, 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 no No señora vaca Y Agar Jorge ha quedado ultimo No puede ser de otra manera porque no puedes la estar Esto es muy triste al final te ha pillado su alto no creo que era el de que ha ganado de victoria quiero creer pues nada clemens va ganando y encima este se me da bien venga espera me estoy bebiendo con agua eso lo dices tu pero no si no espera es el poder de porque te trajo pero como sabes cuando lo haces bien cuando lo haces en el centro y te haces las onditas pues lo estoy jodiendo mazo ¿por qué? ¿por qué me esta jodiendo tanto ahora? pues nada voy a perder yo creo que tengo los de pelea porque creo que se lo ha fallado una vez y yo 3 voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir que significa que voy a dormir no ¡venga venga venga! ¡AA! ¡CHOOSH! no vale venga lo que hago venga tengo que ganar esto porque t entonces no Estoy muy tenso, ¿vale? ¿Para qué hablo? El poder de porquetetas Clemens ya lleva 3 Pero se acaba sobando Pero con más comodidad que los resto ¡Vamos! Esta mierda, esta sí que no la agarro Pero se acaba sobando Creo ¡Ah, mierda, mierda! ¡Ya está! ¡Ya he perdido! ¡Cago en todo! No sabéis los colores, ¿eh? ¡Me quedaba puntísimo! Es que al final, como hago mucho recorrido No puedo spamear bien lo vulcar Bueno Al final no vine, Alex Ah, vale No, bueno Este no vale Habéis hecho un vistazo, ¿verdad, cabrón? Para aprender o no No ¡No me detecta, claro! ¡Aaah! Se mueve de forma aleatoria con la mierda No, no llego a comer nada A ver esta posición ¡Empujadme! ¡No! ¡Pero empujadme para un lado que pueda seguir comiendo! ¡Ah! Me he comido algo así ¡Aaah! Mi vida es triste Bueno Os voy a contar una buena historia Yo estaba yendo al banco Y tengo un problema Con las, las puertas de Sí Cuando pone empujar y o Sí O coger o no Tirar, tirar o empujar Que siempre lo tengo que leer Porque siempre me confundo Sí Entonces siempre lo leo Y yo, pues estaba en el banco Y dije, bueno, adiós Y me tuve que dar por unos problemillas Sí Así que... Bueno Se solucionaron ¡Toma ya! Se solucionaron estos problemas Y cuando fui a ir Yo no contaba con despedirme Así que La del banco se despidió Y yo Como... Vale, yo no iba a despedirme Bueno, entonces Yo simplemente dije ¡Empujar! Y me fui Porque yo estaba leyendo el cartel de empujar Y... Continúa mejor siendo un nuevo juego Con el que no pasa poder tampoco ¡Wey! ¿Que no? ¿No? ¿Por qué? ¿Que ha cambiado en el mando? No lo sé ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, venga! ¡Eso es un momento! ¡Vamos! Pues sí Ese es un momento... ¡Oh! ¡Puto Lotini! ¡Estás levantando un montón! Por no saber... Leer ¡No! Yo sabía leer Pero... Sabía leer también Que en vez de decir a Dios dije empujar Yo obviamente salí con... Con la cabeza alta que era digna Y no me atreví a mirar atrás por vernos la jena Pero... Da igual, da igual Sigamos por favor Va ganando... ¡Oh! De lejos va a ganar Ok Bueno... Si tiras una de... 3 Espera, espera, que aún gana la HP Uy Cierto ¿Cierto? Si tiras una de 3, ganas ¡Clemenx chmm! ¿Como remonta? ¡Clemens remonta! ¡Clemens remonta! ¡Turu turuturu 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 tu! ¿Lo remonta? ¡Oh! ¡La tienes! ¡La tienes! ¡Clemenx remonta! ¡Empate! ¡Empata! Empata, empata Flojito, Clemen, flojito Un poquito más fuerte Empate Eso es Espera, ahora choco yo conmigo mismo Si Venga Venga, este puede jugar O soy Kakuna Gano, gano, gano Oh no No Pues bueno, mira Me comenta Que la película está regulera Si, la cual, la última La de esa, si Pues estaba regular Así que le dije Pues mira, no voy a ir a ver la siguiente Porque si está regular La segunda será buena Y a mí no me gusta la película Bueno Claro Vaya mejor Oh, que raro Espera, espera Que me he comido 5-6 Si, si había pillado el truco y todo Pero me he empezado Y yo también Pero me he fallado ¿Cuánto habéis ganado? Espera, ¿cuánto habéis ganado? Ah, buena pregunta Clemens va ganando Yo he ganado 3 ¿Tú? Mi idea Clemens ha ganado 4 Yo he ganado 3 también Vale This is the game Esto es un poco así Definitivo No voy a mirar la pantalla No, ahí está, ahí está, ahí está ¡Guay! Teams sin joysticks Teams sin joysticks Vale, ahora es cuestión de ver Porque yo no sé Yo no sé Pondré un contador en la pantalla Y no lo sabrás hasta que lo dices Lo mismo es dentro de un mes Lo mismo es dentro de un mes No lo vas a ver Mirad La de Magikar la habéis ganado vosotros dos Sí ¿La he ganado yo? Sí Dos Dos No, perdón Uno, 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 uno Tres Y diciéndolas porque no lo... La de Dolce y tres Una La de Jorge ha sido... Esa Yo llevo dos ¿Esta la he ganado yo? Esa la he ganado sí Esta la he ganado yo y Clemens Sí, la de Eccans Esta la he ganado Jorge Yo Y esta la he ganado Jorge Cuatro Cuatro No, empate entre Clemens y Jorge Eh Sí Pero yo no tenía... Yo estoy Pero empate, empate Empate el técnico Empate y sin el técnico Y no sé si el Stabium 2 tenía Porque ese no lo llegué a jugar Fue uno de mis... Pues... Lamentablemente no lo tenemos Bueno Bueno, no lo sé No lo tenemos en el 2.64 Así que no puedo jugarlo Porque esto es oficial Bueno, chicos Sí, claro, venga Un saludo Ha quedado claro quién es el mejor a este juego Venga, adiós Adiós